El terreno provincial de la segunda categoría en la provincia de Loro arranca el 10 de mañana con el partido Orense Sporting Club vs Comercial Guaquillas a las 16 horas en el estadio 9 de mayo de la ciudad de Machala. Aquí te contamos las principales novedades, jugadores ratificados y sus principales fichajes para este año 2017. En el grupo 1, Audaz Octubrino, director técnico segundo Cirilo Montaño, presidente Aldo Romazo, llegan jugadores como David Álava, David Ruano, Carlos Enríquez, ratifican a Juan Carlos Espinosa, Kevin Sande, Álvaro Lucas, Dani Valdivieso, entre otros. Cantera del Jubones de Pasaje, presidente Jimmy Valladares, director técnico Benicio Aranda, los que llegan Boris Saraguro, Yamil Quesada, Álvaro Vázquez, Leiner Tello, ratifican a sus referentes Diego Sandoval, Yamil Moscoso y Carlos Jiménez. Parma Fútbol Club, presidente Ismael Reyes, director técnico Juan Carlos Vega, sus referentes son Carlos Freire, Iván García, Arnaldo Nazareno, Yaxi Domínguez, Luis Ramón, Jaime Suazo y Yandri Brau, más un grupo de jóvenes que tendrán la posibilidad de ser titulares. Guaquilla Fútbol Club, presidente Juan Carlos Chávez, director técnico Paul Herrera, jugadores que llegaron Diego Valareso, Héctor Ramírez, Jan Correa, Juan Manuel Batioja, entre otros. Regresan al ciclón de la frontera los legendarios Pablo Lara, Luis Andrade, Osvaldo Silvestre, Esteban Valencia, César Vinces, Wilson Ramírez y la juventud de Douglas Tarira, Víctor Ramírez, entre otros. Santa Rosa Fútbol Club tiene deudas pendientes con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hasta el cierre de esta edición no cancelaba la deuda. Por el grupo 2, Orense Sporting Club, presidente Darwin Palacios, director técnico Onli García. Llegan los experimentados Wilson Ortega, Mario Arroyo, Wagner Muñoz, regresa Brian Suárez y los consolidados como Cristian Blasio, Andrés García, David Silva, Anthony Moreno, Estíbar Vázquez, Felipe Mera, Carlos Orejuela, Dimitri Torres, Jacobo Molina, Jordi Gaona, Lenín Infante y todos los campeones de la sub-18 del año anterior. Comercial Guaquilla, su presidente Reynel Kun afrontará con mucha juventud este campeonato. Deportivo Bolívar, presidente Juan Carlos Arriaga Cova, director técnico Carlos Chute Salas. Incorpora a Kevin Armijos, Samuel Salas, Carlos Silva Saco, ratifica a Gregory Lucas, Brian Arriaga, Juan Carlos Arriaga, Juan Macías, Pedro Nazareno, Kelvin Pacha, entre otros. Santos Fútbol Club, presidente Jaime Chicaiza, director técnico Milton Román, asistente técnico Mauricio Villarroel Carrión. Mucha juventud en este equipo, denominado el funebrero del Cantón El Guabo, como Tiago Carabalí y jugadores con experiencia como Alberto Bahuí, Gabriel Quito, Eison Luna y Juan Fidel Nazareno. Atlético Mineiro, director técnico Andrés Barros, asistente técnico Nexa Rojas. Mucha juventud en este conjunto, muchos ex-sorense Sporting Club de la formativa serán parte del conjunto fronterizo. Robert Masacherroy, Salseros en la Cancha TV.